Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a jugar un videojuego latinoamericano llamado Actual. Antes de comenzar quiero ofrecer algunas disculpas. Esta semana he estado bastante ocupado, lo estaré también... Perdón, esta semana, la anterior... ¿Cómo era la cosa? Bueno, llevo como unas dos, o voy a llevar unas dos semanas ocupado. He estado estudiando para algunos exámenes y eso no me ha dejado tiempo para subir contenido de Bogotá TM Roblos. No me ha permitido subir contenido más sobre videojuegos latinoamericanos y colombianos, pero he tenido un espacio para grabar algunos para tener contenido durante este tiempo. Y pues obviamente hoy les traigo este juego que se llama Actual. Actual es un videojuego argentino, es un videojuego corto, pero es un videojuego que aquí también lo clasifican como juego documental y lo escriben así en la página de Itch.io, que es donde lo compartieron. Dice que es un juego y documental surrealista en el que explorarás paisajes oníricos inspirados en la topografía del valle del río Actual en Argentina. Para los que no somos de Argentina, el río Actual, pues sí es un río real, obviamente, es un río que está en Argentina. Y por aquí incluso en Wikipedia encontré que esto al parecer proviene de un vocablo puelche que significa alma de la tierra. Puede que tenga incluso algún significado con lo que vamos a encontrar en el juego. Dice, cambia de perspectiva transformándote en diferentes animales y elementos que forman parte del ecosistema de Actual. Aparte, al parecer, el juego no sé de qué forma, pero contiene entrevistas, que dice, entrevistas reales sobre el pasado, presente y futuro de la Tuel. Se entrelazan en una narrativa histórica íntima sobre la relación entre la región y sus habitantes. El juego ya ha sido exhibido en diferentes festivales y exhibiciones y lo traigo aquí incluso porque es que hace poco fue la exhibición de videojuegos argentinos y un evento muy importante en Argentina, pues donde se presentan obviamente videojuegos argentinos, aunque también, al parecer, se invitan también de otros lados del mundo, pues también de Latinoamérica, porque sé que algunos creadores, desarrolladores de videojuegos, por ejemplo, creo que de México y eso, también estuvieron ahí. Pero obviamente, pues el evento principal se enfoca en Argentina, ¿no? Bueno, obviamente, este juego ha estado en varios lugares. Aquí en Argentina, en esta exhibición de videojuegos latinoamericanos, pues se ganó un premio y se ganó el premio a Mejor Concepto Original. Entonces, por eso lo traigo hoy porque, pues, o sea, por algo se ganó ese premio y tenemos que probarlo, es obvio. Entonces, amigos míos, pues, estos muchachos han estado también en otras exhibiciones, han compartido su juego. Al parecer, ha sido muy, muy esto, muy esto, ha recibido buenas críticas, mejor dicho. Ha sido aclamado, lo han valorado muy bien. Bueno, el grupo desarrollador del juego actual es, se conoce como Matajuegos y, por lo menos, los que participaron o estuvieron dentro del desarrollo de este videojuego fueron Santiago Franzani, Pablo F. Cuarta y Gillo, que no sé si es su nombre o algún tipo de seudónimo. También acá aparece que fue coproducido por Mariana Volati o Boyati, no sé si se lee Volati. Acá también habla de que la investigación y entrevistas fueron llevadas a cabo por The 12.01 Project y también la música del juego de Makunouchi Bento, pero editada por Matajuegos con su permiso. Yo sé que todos ya quieren, ah, ya juega, juega, juega el juego, pero realmente es que hay que entender el por qué un juego como estos y muchos juegos que se hacen en Latinoamérica con este tipo de contenido son juegos que tienen mucho valor, porque por lo general en un juego AAA no se suele ver eso. o no se suele abordar de esta manera. Y eso es lo interesante cuando se hacen juegos documentales o serios games, porque tienen un gran valor y ese valor por lo general siempre es de tipo político, cultural y dentro de la región en la que se desarrolla. Entonces también tienen un contenido enfocado como en el aprendizaje, o por lo menos en la visualización de una problemática o de algo que ocurre en una región. Bueno, entonces eso es lo interesante y creo que por alguna razón también fue que ganó este premio. Entonces, ya, ya, ahora sí, vamos a jugarlo porque sé que ustedes quieren jugarlo, quieren verlo, yo también quiero verlo y aquí lo tenemos. Entonces vamos a darle aquí que lo vamos a jugar en español. y aquí está a tu web. Vamos de nuevo a ver los créditos, no sé si yo me haya saltado alguien. Pero efectivamente aquí está Matajuegos, aquí está el desarrollo, producción y tester. Aquí están los entrevistadores. Y la música, como pueden ver, aquí dice Mako No Uchi Bento y sale Félix Petrescu. Bueno, aquí están las entrevistas que se hicieron. Geólogos, historiadores, alfareros, abogada y una bióloga. O sea, mejor dicho, mira, aquí también hay unos agradecimientos, por supuesto. Yo siempre suelo ver a veces los créditos de primeras por esta razón. Siempre es bueno saber que nos trabajaron en él. Y siempre es importante ver todo el equipo que estuvo incluido dentro del desarrollo de un videojuego, ¿no? Bueno, entonces esto, bueno, qué chévere. Vamos a darle a Volver y ahora sí empecemos. ¿Quieres prender los subtítulos por defecto? Esto dice que las voces están en español, pero aún así los voy a dejar para que cualquiera pueda también leerlos si su deseo es más leerlos. O por si tiene alguna dificultad relacionada con la escucha del video. Bueno, nos dicen que nos movemos con las flechas, bueno, sí. Pero, ¿ya nos podemos mover o...? ¿O qué no? Hasta ahora nos están mostrando como un paisaje. Ah, es como el recorrido del río, ¿sí? Ahí nos están mostrando como un recorrido. Parece el recorrido del río, no sé. Nos muestran ahí como una estela recorriendo ahí como un caminito, como un... Sí, pareciera como el camino que hace el río, ¿no? Pero no estoy tan seguro realmente. Pero sí, pareciera como agua bajando. Bueno, lo que sí podemos mover un poquito es como la pantalla. Es lo que veo, que la podemos como mover. Es que parece que nosotros guiamos el río. ¿Sí? ¿Nosotros somos los que lo guiamos? No, no creo. No, no, no. No lo estamos guiando, solo movemos la pantalla. Creo que Atwell y muchos otros videojuegos, Atwell no es el único caso, pero es un caso... La descripción de un río, sí, te la van a decir, pero... Cauce que transporta agua y... Pero, pero no, es muy... Es muy, muy amplio ese... Creo que... Así podemos mover el río. No sé, no me alcanzarían para ir a palabras para definir lo que es un río. Pero un río es vida, es todo. Un río ese es... Es... Es transporta vida. Sin agua, sin un río, grande, chico, como sea, es vida. Ahí lo estamos uniendo como al cauce, ¿no? Principal. Y sí, sí puedo mover efectivamente el río. Estoy moviendo el agua. Es muy interesante la forma en que se combina documental con videojuegos. No sé si es la primera vez que se hace algo así. No tengo un presidente de algún juego que yo haya jugado, o por lo menos que conozca. Conozco de juegos con contenido serio. Juegos que abordan también problemáticas sobre la naturaleza, sobre sus países. Pero es la primera vez que veo uno donde concentra, o sí, donde combina documental y videojuego. Es decir, vas jugando y hay una voz en off que más que narrar el juego, narra ese elemento relacionado con el contexto del juego. El contexto. Es como lo que... Miren, ya. Completamos aquí. Bueno, somos un... ¡Ah! Y somos un pescado. Comenzamos siendo un pescado. Mírenlo. Lo voy a acercar un poco. Ah, bueno. Si lo acerco se aleja. Y dice que con espacio saltamos. A ver. Ah, sí, sí. Somos un pescado que puede saltar. Oiga, qué maravilla. Y qué bonito. Y qué hermoso. Observar esto, ¿no? O sea... Es interesante, la verdad. Yo he tenido la oportunidad... Miren, aquí me empiezo a uniendo otros pescados. Para las comunidades originarias de la zona, el río tiene un propósito. El río tiene lo que las comunidades originarias le llaman Ñem. Tiene como un espíritu. Tiene como un espíritu y muchos espíritus que lo habitan. Por eso, cada vez que una comunidad originaria de la zona tiene que hacer algo con el río, tiene como costumbre pedirle permiso. A nosotros, desde la civilización occidental, como que nos sería gracioso pedirle permiso a un río, pedirle permiso a un cerro, pedirle permiso a un arroyo para pasar. Pero las comunidades originarias acostumbraron a que el agua tenía un sentido para ellos y entonces, por lo tanto, había que tratarla como un hermano más. Eso es decir, hermana agua, hermano fuego, hermano cerro, que ahora nosotros traducimos tan libremente, tiene que ver con esa cosmovisión que tenían las comunidades originarias. Sentirse parte del río. Como si fuéramos un todo, ¿no? Como que todos compartimos el mismo mundo y todos somos hermanos, ¿no? Incluso aquellos que consideraríamos como inertes, como no vivos, que sería en este caso un río. Pero el río en sí puede que no esté viva el agua, pero está vivo todo lo que él tiene, ¿no? Y la vida que él da también, por el serlo hecho de ser agua. Es maravilloso, realmente creo que voy a incluso investigar un poco más sobre los documentary games, o juegos documental, porque realmente este es el primero que yo juego, o por lo menos el primero que experimento de primera mano, porque posiblemente pronto en algún momento puede haber jugado alguno, pero no lo haya hecho realmente, o por lo menos... El río, no sé, es parte de mi ADN. Llegué de muy chico y escuché en él las historias de mis abuelos. Miren cómo vamos llegando a los pueblitos. Cuando mi abuelo se sentaba a la orilla del fuego y nos contaba la historia del río, de cómo llegaba, de cuando el río no tenía ninguna contención, de cuando el río era libre nos contaba, ¿no? Que llegaba con el verano, con todo su caudal, trayendo noticias de la cordillera, y nos dejaba en el invierno, descansaba cuando era un río estival, ¿no? Esa es la historia que tengo de mi ADN, que lo llevo en el alma, ¿no? Lo llevo a donde voy, a donde voy lo llevo en el alma. Es maravilloso realmente. ¿Cómo se pueden crear estos juegos tan interesantes? Uno quizás analizando los sedimentos de la llanura, esas areniscas que van transportando ese material tan finito, es parte de la historia de la cordillera. Miren, miren, como nos va mostrando a toda medida que... Porque el río también se encargó de transportar la historia de la cordillera. Nosotros podemos interpretar, analizando esos sedimentos, qué tipo de rocas atravesó nuestro río actual. Nos muestran también como... En cordillera principal. Como la historia de las especies o algo así que estuvieron aquí en esta zona. Es magnífico, donde hay rocas de todos los tipos, donde tenemos actividades... O sea, que antes esa zona fue como un mar o algo así, no entiendo. Presencia de mares. Porque muestra como... Sí, presencia de mares. ¿Ve? Fósiles. Por eso muestran como estos animalitos. Que hizo esos 400 kilómetros del río Atuel y encontremos... Que son como especies antiguas, ¿no? Porque vemos que no parecen animales actuales, ¿no? De que la cordillera de los Andes en algún momento... Todo tuvo mar. Va a ser increíble. Por eso nos hacen como este acercamiento mientras nos van narrando. Esto es increíble realmente porque, por lo general, yo soy muy fan de los documentales. Pero qué rico que uno vaya viendo un documental y vaya interactuando mientras lo ve. Porque la vida se forma al lado de los ríos. No hay ninguna población, ninguna, absolutamente ninguna, desde la historia de la humanidad, que se haya desenvuelto en un lugar que no sea un río. Eso es algo que a uno le enseñan. En ser humano estamos como conectados con el río. Somos parte del río. Muchas civilizaciones se formaron cerca de los ríos. Entonces, como que te arrimas a vos mismo. Es como un espejo. Estoy maravillado. Realmente ahora entiendo por qué se ganaron el premio. Quisiera tener la oportunidad de ver... Voy a buscar también desarrollos, algún desarrollo colombiano en donde se implique un juego documental. Conozco Serious Games, pero no Documentary Games en Colombia. Y me parece algo maravilloso. Uy, ¿qué pasó allá? ¿Hay un incendio? Hay un incendio. Sí, sí, sí. Y ese es... Bueno, me perdonarán porque desconozco un poco... No, desconozco mucho sobre la geografía y de pronto las especies. Bueno, ok. Ahora soy una nube y asumo que tengo que ir a apagar el fuego, ¿no? Dice que arriba o abajo. Con C. Para subir y abajo. Ok. Soy una nube, entonces tengo que... Ah, ¿puedo dejar nubecitas? Ah, no. Son como partes del efecto. Y con espacio hago que llueva. Si mantengo espacio, llueve. Ah, listo. Soy una nube y ahora vamos a apagar, ¿no? Les decía que me disculparán porque desconozco bastante sobre la geografía argentina, por lo menos de esta zona. No sabía ni siquiera que Atuel era un río, pero posiblemente tuve que mirar porque era obvio. O sea, dije Atuel, ¿por qué se llama Atuel? No me sonaba nada. Busqué un río, claro. Pero desconozco de la fauna flora de esta zona y si algún animal se me presenta, me perdonarán si en algún momento me equivoco y nombro el animal de alguna forma que no es. Desde el naciente hasta que se embalsa es el río naturalmente, ¿sí? Ya una vez que el río se embalse y se desvíen los canales, acequias, en algunos brazos o en nuestro caso marginales que tenemos, ya si bien sigue siendo de alguna forma un curso o el agua que sigue un curso que el hombre le da, ¿sí? Ya el río ya no sigue su curso natural sino que el hombre se lo da. Vamos a apagar, vamos a apagar esto, ayudar al lobito a salir. Todo ese agua que en su momento servía su curso natural y servía para la flora nativa también, la desviamos, secamos parte de los humedales y quitamos el agua de esas zonas naturales. Interesante todo lo que nos van diciendo a medida que vamos jugando, ¿no? Se hace también como un proceso de reflexión, de meditación, también de reconocimiento y aprendizaje sobre el río, por lo menos en este caso el río Atuel, de su impacto en el ecosistema, o sea, como valor, ¿no? De su impacto como valor. Wow, ahora acá vamos a hacer el lobito, digo lobito pero es como más un zorrito, creo que es un zorrito. Desconozco qué tipo de zorro habita en esta zona, pero el que sepa, pues que me diga qué tipo de animalitos vive por esta zona. Esto, el lobito, bueno, tiene que escapar. Ay, jupucha, ¿qué pasó? La cámara. ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Algo pasó? No, no sé qué pasó. Ah, tengo que pasar por acá. Realmente es increíble, miren. Uno se da cuenta del por qué los videojuegos, yo alguna vez lo dije y es que los videojuegos hechos en Latinoamérica tienen un gran valor. Frente a dos problemas, el hombre viviendo en un oasis frente al agua, digamos, y a cómo debemos aprovechar ese agua que tenemos, ¿sí? Y lo nativo, de alguna forma chocando con la mano del hombre, ese sería, digamos, el principal problema ahí. ¿Cómo podemos hacer para que el impacto que generemos en la naturaleza sea de la menor medida posible? Por ejemplo, ahí hablan del impacto del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Ah, bueno, les decía que esto, los juegos latinoamericanos tienen este poder de que hay muchos contextos por explorar, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, este, este es un claro ejemplo. Tomar una zona geográfica de gran importancia en Argentina para hacer una reflexión en general de toda la naturaleza que tendrá toda Argentina, pero también de la naturaleza en general, ¿no? Pues porque hablan del impacto del hombre y todos estos aspectos. Entonces, me parece maravilloso por esa razón de cómo se pueden explorar muchos contextos, ideas, cosas muy propias de las sociedades latinoamericanas que posiblemente pronto en otros países ni se tomen en cuenta o pues se desconocen, ¿no? O sea, cada país o estos o muchos países pues toman referentes culturales, referentes de su propia historia para pues también desarrollar sus videojuegos, porque de todas formas un videojuego tampoco se desarrolla de la nada. Debe haber todo un proceso de inspiración, todo un proceso de referentes. Pero, por ejemplo, en nuestro caso tenemos también muchos referentes para crear videojuegos, ¿no? Y hay ejemplos ya por ahí que he visto, por ejemplo, Imp of the Sun. Es un videojuego en donde se toman muchos elementos de la mitología peruana. O también está Aztec, que también lo hace. Aztec, que es el videojuego mexicano. Los puesteros del atuel, gente de manos curtidas, hermanos de veranadas y de un río que da vida. Viviendo allá entre los cerros, entre cañadas y alturas, buscando para su crianza un real y buenas pasturas. Esto es como poesía, ¿no? Mujeres sacrificadas, honnos de pan, leña y tiempo, los sueños de una familia creciendo al calor del fuego. Las puesteras y puesteros que en el atuel han nacido quieren que siga nevando para que no muera el río. Interesante. Su andar es una plegaria que se va llevando el tiempo, un susurro, una esperanza hecha de arena y de viento. El juego es para, más que para recorrerlo, también es para detenerse y detallar cosas. Mire, por ejemplo, a medida que vamos llegando a diferentes lugares y los entrevistados van hablando, notamos cosas relacionadas con lo que están hablando, ¿no? Por ejemplo, aquí nos muestran como animalitos muertos, haciendo referencia a la importancia del río y el por qué este no debe morir y por qué se habla de que se le pedía que nevara para que el río no muriera, ¿no? Entonces, todo esto es tan interesante porque además tuvieron la ayuda, colaboración de expertos y esto es lo que también es muy importante, ¿no? Porque uno puede crear un videojuego, uno puede ser desarrollador, puede ser un crack programando, manejar un motor de videojuegos, mejor dicho, de lo mejor de lo mejor, pero no somos nada si no... un juego no puede tener un valor real si no se conoce de lo que se va a hablar, si no se sabe de qué se va a abordar y en estos casos siempre son necesarios expertos, que puede que ellos no sepan nada sobre desarrollar videojuegos, pero aportarán desde la perspectiva de lo que se busque hablar en el videojuego. En este caso, pues, hay también la importancia de que un juego documental tenga ese valor agregado de los expertos. Aquí volvemos a hacer una nube. Es muy interesante todo el valle que hemos recorrido porque la verdad, la verdad, la verdad como les digo, desconozco la geografía, aquí se me tiene una cuevita del zorrito, desconozco la geografía de esta zona, pero se ve, no sé si será así, debe serlo así, o sea, los desarrolladores debieron haber tomado, o pueden ser incluso de la zona, no sé si la conocen directamente, la recorrieron, la estudiaron, obviamente como tuvieron ayuda de geólogos, pues asumo que un geólogo les dijo, bueno, miren, aquí esta zona es así, así, más o menos, tiene todas estas formaciones que, por cierto, acá las hicieron como si tuvieran caritas. No sé si es para dar a entender como de que, como si fueran seres vivientes, por decirlo algo así, o que tuvieran como, sí, o sea, de que todo lo que está aquí tiene un valor, un impacto, una importancia dentro de todo esto que es un ecosistema del río actual. Realmente, de verdad me ha gustado mucho, porque como pueden ver, no es un juego donde exactamente como que interactuemos con las cosas, pero a medida que recorremos se va desarrollando esta narrativa y aparte también vamos descubriendo cosas e información sobre el territorio, ¿no? Bueno, aquí se hizo totalmente de noche, o sea, me guío, es como por las lucecitas que hay por acá. Acá en el cañón también hemos tenido presencia. Cañón. Marina del Atlántico. Marina. A través de la geología, a través de nuestro río Atuel, podemos hacer toda una interpretación gigante del marco y de todos esos terrenos. Como era antes, nos está mostrando como era antes, era un marco. Y lo curioso sobre todo es también lo variable. Uno cuando ve el cañón del Atuel, ve muchísimos colores, ve muchísimas variedades de tipos de rocas. Bueno, cada uno, cada color de eso, cada tipo de roca, nos muestra una historia geológica. Las famosas capas, ¿no? Un ladrillo de esa pared que se construyó a lo largo de toda la historia geológica del cañón del Atuel. O sea que sí hay un cañón en esa zona. O sea que sí, o sea, esto que está planteado realmente es las formaciones rocosas que hay en esta zona del Atuel. No, pues ya me dio ganas de conocer. Yo no he salido de Colombia, pero sí no niego que Argentina es uno de los países que quiero conocer. Hay bastante naturaleza, a pesar de que siento que no hay muchos medios que compartan muchos lugares naturales de Argentina. O sea, uno siempre dice la Patagonia y siempre me salen por allá imágenes de la Patagonia y eso, pero de otros lugares de la Argentina, muy poco. Pero sé que tiene bastantes lugares naturales y muchos biomas. Entonces, pues miren, por ejemplo, tiene un valle con cañones. Un valle con cañones muy precioso que se llama Galileo Vitali. Hace una comparación entre el río y la persona humana. Escuchemos eso. Que el río es al comienzo alocado, así como si fuera un niño, que luego se va un poco enderezando cuando es un joven, que ya cuando llega adulto prácticamente lo, vamos a decir, le ponen un dique de contención o le ponen un canal marginal y al final, y al final, y al final, el río como el ser humano se pierde, se diluye. Es una alegoría, podríamos decir, como una alegoría muy interesante. Y si vieron lo que ahorita pasó, la nube se metió al río. No sé si eso hace referencia un poco, pues, al ciclo del agua. Después de todo, pues, las nubes son formadas por el vapor de agua y al final, pues, obviamente vuelven otra vez a ser agua cuando caen y se cumple nuevo este ciclo del agua. Y ahora nos volvimos un ave. Un ave que no identifico, podría ser un águila, podría ser, en verdad, un ave un poco más pequeña. Parece que cada ser de este planeta o cada uno de los que estamos acá tiene como, no sé si una obligación, pero tiene como un mandato. El mandato de ser, el mandato de fluir. Ese mandato, el mandato de fluir, entiendo que es uno de los más importantes que tiene el agua. Entonces, el agua, el río, nunca se ha interpuesto en nuestro fluido. Todo lo contrario. Desde hace 7000 años, en la zona de la actualidad, ha estado acompañando el fluir de las comunidades humanas. El río. Imagínate vos que está la civilización hasta ahora, lo que hemos hecho nosotros a veces es no dejar que ese río fluya libremente. Ahora hacemos eso, no dejar que los ríos fluyan. Cuando esa fluidez de los ríos fue lo que permitió la construcción de muchas civilizaciones, ¿no? El desarrollo de muchas civilizaciones. Miren las aves como toman colores cuando uno va pasando por ahí. Bueno, aquí el río veo que se está ensanchando. Actualmente pienso en un río como otro ser más. Es un ente que tiene vida. Hasta hace un tiempo, cuando estaba como muy atravesado por las cuestiones técnicas y científicas, pensaba que el río era un curso de agua. Pero ahora, últimamente, estos últimos años, a partir del activismo en la defensa del agua, estoy sintiendo el río como un ser vivo más, como alguien más, como alguien más que siente, como alguien más que late y como alguien más que nos ha estado acompañando durante miles de años. Eso es innegable, ¿no? Bueno, esto es una presa. Esto era una presa. O es una presa del río, parece ser. Y nuestro pájaro se desvanece. Eso no es un poco raro. Nuestro ave se desvanece como entre las montañas. Ah, pero sí, eso era como una presa, ¿no? ¡Guau! Qué interesante perspectiva. Se me hizo... Me pensé un poco como en SimCity o en Cities. Se me pareció un poco así como el... Bueno, una gota. Es una gota de agua, ¿no? ¡Pan! ¡Guau! Un arroyito cerca a la ciudad. O no sé si somos parte de ese arroyito que quedó de la presa, pero ahora de nuevo somos esa gota de agua que forma el río, ¿no? Me hace pensar un poco en lo que conocemos como el efecto mariposa, ¿no? Aunque seamos una gota, en conjunto varias gotas, pues van a formar todo un cauce, una fuerza mayor, ¿no? Y la musicalización también ha sido un buen acompañante dentro del juego, que ha sido varias, varias, varias canciones. No ha sido una misma, sino varias melodías que he escuchado a lo largo del juego. Si estamos como cerca, no sé qué es esto, como un pequeño río dentro de la ciudad o una zona de humedad o una zona conservada, porque allá hay dos personas en el fondo y hay pequeñas formaciones, cuerpos de agua, como mini laguitos, como así. Mira, aquí, por ejemplo, pasamos por debajo de la ciudad. No me diga que vamos a ser canalizados. Este ha sido un recorrido por el río Atuel, que fluye desde la cordillera de los Andes y atraviesa el centro oeste argentino. Las entrevistas que escuchaste son reales. Como todos los ríos, el Atuel provee para nosotres desde tiempos inmemoriales y ha forjado conexiones íntimas con quienes viven cerca de sus olidas. Ok, ese es el fin, efectivamente, al parecer. Este era el fin del juego. Sí, efectivamente fue así. Más o menos, ¿qué les puedo decir? ¿Cuántos minutos fueron? ¿15, 20 minutos? Ah, no. Sí, es una maravilla de juego y se merece el premio que le dieron. Estoy muy contento de haberlo probado, tenía muchas ganas de probarlo. Y también estoy muy contento por saber que hay eventos como la exhibición de videojuegos argentinos. Y creo que otros países también tienen pequeños espacios de exhibición también de videojuegos realizados, pues, obviamente de forma local. Pero me gustaría también esto, que se expandieran y crecieran con ese potencial como lo está haciendo este espacio de videojuegos argentinos. Y qué rico, además, que también inviten a otros países también a mostrar sus juegos. Y eso abre puertas, eso permite un mayor reconocimiento del trabajo que se está haciendo en Latinoamérica. Y la idea no es que haya fuga de cerebros, la idea es que aquí estos espacios de desarrollo tomen fuerza, estos estudios tomen fuerza, y que se sigan haciendo juegos acá con esas mentes, esos cerebros que fueron como pioneros para seguir creando más potencia para el desarrollo de videojuegos de todo tipo. O sea, el enfoque, pienso yo, de los videojuegos no es solo llegar y decir vamos a crear un juego triple A. Porque, claro, un juego triple A, pues, por cuestiones económicas y todo, pues, obviamente es una tarea que yo creo que, de todas formas, quisiera la mayoría de desarrolladores por el hecho también del reconocimiento, de la parte económica, del crecimiento, de la inversión, etc. Pero no se puede dejar de lado el desarrollo de juegos como estos, ¿sí? Que posiblemente de pronto no se vean como un valor comercial, pero sí es un valor agregado a la misma desarrolladora, a quienes participaron en ella. Tiene mucho valor, desde otros aspectos lo tiene. Al igual recordemos que hoy en día los videojuegos ya no son solo, como dicen por ahí, para niños, o los videojuegos son solo ocio y entretenimiento, no. Los videojuegos ya tienen muchos campos en los que se están llevando para trabajar o para ser partícipes, ¿no? Estamos hablando de videojuegos con enfoques educativos, videojuegos serios, videojuegos con enfoque político, videojuegos como crítica social, videojuegos enfocados en el arte. Aunque por sí ya los videojuegos ya tienen como todo un proceso de arte en sí mismos, videojuegos como este, tipo documental, ¿sí? Entonces ya tienen valor en otros campos y aún así los queremos a todos por igual. En mi caso es así y qué maravilla ver esto. Perdón si de pronto me puse a hablar demasiado, pero es que quería ir hablando del juego porque es que el juego tiene mucho, mucho, mucho que abordar. Y de pronto, si puedo tener el tiempo de hacer una review, la voy a hacer también. No me importa si solo la veo una persona o dos, pero vale la pena. Vale la pena jugarlo, vale la pena probarlo. Espero que como juego sea llevado también a espacios educativos, por lo menos allá en Argentina, para que los chicos, la gente se apropie también de su propia naturaleza, de su propia geografía, reconozca sus espacios donde ellos mismos se desenvuelven, pero que lo entiendan de pronto a través de estos juegos y se den cuenta, oiga, sí, el río, su valor, su historia, su impacto dentro de nuestro desarrollo aquí como ciudad, como espacio económico y político y social y todo esto, ¿no? Y ya. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y recuerden, actual está en Ichio, además está gratis, así que no hay problema. Y felicitaciones a Matajuegos por ese premio y por este juego. Se lo merecen realmente. Y pues también a todos los desarrolladores de videojuegos latinoamericanos y por supuesto argentinos, porque en el espacio en que se presentó fue la exhibición de videojuegos argentinos, que por cierto, hemos probado varios videojuegos argentinos aquí en el canal. Por ahí, chequen aquí en la última, al final del video, va a aparecer como una lista de juegos latinoamericanos y últimamente se han jugado muchos de origen argentino. Y ahora sí, amigos, nos vemos en la próxima. Bye, bye.